La segunda parte de Mañana Será Bonito, la cual Karol G llamó a la bichota, sesión y muchos le han criticado. La famosa y talentosa cantante paisa conocida como Karol G, lanzó a inicio de este año uno de los álbums más exitosos del momento y el más importante de su carrera hasta ahora, pues ha batido bastante el récord y ha abierto muchas puertas en muchas industrias a nivel mundial. Se llama Mañana Será Bonito. Teniendo en cuenta el éxito que ha tenido con este lanzamiento, la bichota decidió lanzar una segunda parte de este álbum que representa el lado oscuro de este pues. Entonces, recordemos que Mañana Será Bonito tanto en su look como en sus canciones, tiene vibras muy positivas y una energía más romántica que lujuriosa. Esta segunda parte de Mañana Será Bonito lleva como nombre la bichota, sesión y justamente es la parte un poco más oscura, talentadora y lujuriosa de Karol G como si el primer álbum fuera lanzado por Karol G, la romántica y el segundo por una bichota, muchos más arriesgada, empoderada y fuerte por lo que tal vez tenga más perreo que en el primero y menos canciones, tipo pop o balada. Esta diferencia entre el lado oscuro y el lado claro de Karol G se puede ver muy claramente en las portadas de cada uno de los álbumes. El primero tiene colores llamativos y dibujos muy tiernos como hechos por niños, mientras que el segundo tiene solo dos colores, negros, rosados y tiene dibujos que muchos consideran malévolos, como un cupido con cuernos de demonio y con una serpiente con sus hombros. Esta portada de hecho ha recibido críticas, hasta lo ha dicho, la nena de Medellín podría tener un pacto con el diablo por esos dibujos. Pero hace algunas horas la cantante Karol G en su cuenta oficial de Instagram, publicó varias fotografías en donde menciona a Brasil. Puedo decir que este probablemente es uno de los proyectos de este año que más emociona. Amé esta canción desde el primer momento, de la escuché y no aguanté, pedí participar en el Remis, ansiosa de cantarla y bailarla con toda la familia de Brasil. Dennis DJ, Kevin Norris y Maluma, T.O.K. Remis, mañana a las 8 pm se estrenará la nueva canción de Karol G junto a Maluba y Kevin Krish. Una de los cantantes más exitosos, Maluma estará nuevamente colaborando con Karol G. Y mi gente, si les gustó el video, no se les olvide suscribirse a mi canal y darle like. You Paul Entretenimiento, suscríbete a mi canal.